Este Corazón Pobre Corazón Me está sufriendo por falta de un amor Este Corazón Pobre Corazón Me está sufriendo por falta de un amor En cuanto te quiero te llevo aquí muy dentro Y cuando te miro me siento muy contento Tu linda sonrisa la llevo en pensamiento Si tú no me quieres muero de sufrimiento Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Que le falta de un amor Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Que le falta de un amor Cuidado Pobre Corazón Y aquí estamos de nuevo Los grandes de la montaña Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Me está sufriendo por falta de un amor Y cuando te quiero te llevo aquí muy dentro Y cuando te miro me siento muy contento Tu linda sonrisa la llevo en pensamiento Si tú no me quieres muero de sufrimiento Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Que le falta de un amor Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Que le falta de un amor Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Que le falta de un amor Pobre Corazón Pobre Corazón Pobre Corazón Que le falta de un amor Gracias por ver el video.